Y un saludo para Javier, Diana y Freddy que están en Cancún Y un saludo esta noche para Lupe y para mi hermano Castillo Dale mucho, mucho gusto Ese todo lo que está en el corral Repara, reparo si quieres salir Porque el resto yo voy a votar, no sé que esa gente conoce de mí El invicto ha sido llamado, jamás me ha tomado, yo no estoy aquí El chile, la charla, la cerveza, la gente comienza y el ince a llenar Animando el ambiente, estarla disponible, se la arrastra va a empezar La barra de Villaguares, esa abuela de Cali, que va a comenzar Que llegó mi moreno a la venta más fuera de este lugar Con su chérez, la mano, pa' silla de la cosa también pa' rantear La oración de los respetos escuchamos todos los que no es que estamos aquí Con el corazón entre las manos, vamos a llamar a la venta a seguir Si nos toca una bestia maldita y una mala tarde podemos morir El invicto a mí me llama, me suena, a mí no me diré el tocador Y ese toro que de mi hija, que tose, déme la poda en ciclón Todo listo para demostrarle que es la mejor bota de esta región Se abre puertas primero, vuelan mis sombras a salir del cajón Quebramos con su lindo, ese toro maldito que a mí me tocó Sigo siendo el invicto, señores, el loco del toro me he quedado yo Sigo siendo el invicto, señores, el loco del toro me he quedado yo Sigo siendo el invicto, señores, el loco del toro me he quedado yo ¡Gracias! 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 le estamos saludando y dice saludo para la raza de las pilas con la canción ayer y hoy grande esto dice más o menos así comparito señores y no te lo hizo va a cantar lo que le pasó en las tierras y en el santo y 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